Vamos a presentar un juego, bueno, un juego, no, es como un concurso, algo nuevo, que se llama Su Gateo. Es una carrera de bebés con muchos premios. Son ocho bebés, compiten de a dos, de a dos y después para la semifinal, porque son tres rondas. Empezamos por, bueno, lo contamos mientras lo veamos. Los premios. Yo lo digo, Claudio, vos los premios, porque es importante, ¿eh? Para el ganador, te cuento, Priori le regala un cochecito Priori Fénix, que es increíble, puede girar 360 grados, súper completo. Priori es el cochecito de última generación. Rondi le regala un andador. Además, Baby Sec Premium le regala un año de pañales y una gift card con 5 mil pesos. El resto de los participantes reciben pañales, juguetes, ropa y un juego de cuna completo con sobranas acolchados con los diseños piñata. Bueno, una maravilla. Ya saben que es una maravilla. En caso que dos bebés se atranquen y queden ahí, pueden entrar los padres para ponerlos otra vez en carrera, ¿no? ¿Ok? ¿Van a empezar ustedes dos primero? Sí. Ay, qué bonito. ¿Cómo se llaman ellos? Agustín, de 15 meses, que viene con su mamá y su abuela. Ay, mamita querida. Bueno, y Benjamín, de 13 meses, que viene con mamá y papá. Bueno, los ponemos donde la salida, acá. Vámonos, vámonos. ¿Y cómo se empieza? Porque nunca lo hicimos. Vámonos en posición. Ajá. Y empieza con un gom o algo así. Con una... Exactamente. ¿Ah, sí? Bueno, dale. Vámonos en posición. ¿Cómo es que es aquel lado? Ah, vienen de allá para acá. Sí, claro. Y acá las mamá los esperan. Bueno, ok. Entonces, cuando quieran, nos tocan el gom, ponernos en posición. Ahí está. Una carrera de bebés. A ver, toquen, por favor. Ay, que no se oye. Parados ya. Está, vamos. Papi. Vamos. Ay, qué amor. Ay, mi amor, mi amor. Venga, venga. Papi, venga. Venga, venga. Muy bien. Qué bonito. Ganó, ganó Agustín. Agustín de 15 meses. De repente adquirió una velocidad. Qué rápida. Pero es increíble. Vengan por acá, chicas. Sí, venía a cortar. Este ensayó en la casa, un dios. Ya presentamos. Bueno, vamos a presentar a Tiziana de 10 meses. ¿Dónde está ahí? Ahí viene Tiziana. Ay, de nenas también. Bien, Tiziana que viene con su mamá y su papá. ¿Dónde está el papá? Vení, vení. Ahora viene, ahora entra el papá. Ah, ahora entra. Bueno, y Melanie, de 16 meses, que viene con mamá y papá también. Gracias. Divinos. Ay, son de nenas estas, me encantan. Carrera de nenas. Carrera de nenas. Pónganse. Los papás lo llevan hasta allá. La cama. Tiziana, Gabriela la espera acá. A Tiziana y Melanie. ¿Le mandas un beso a mi hijo Román, que nos está mirando? ¿Tu hijo Román? Sí. ¿Cuántos hijos tiene Román? Cuatro. Un besito, Román. Bueno, ya. Tiki. Yo les voy a decir tres. Qué divertido. A batear. Uno, dos, tres. Tomá, Tiki. Tomá. Vení, papá. Vale, dale, dale. Me muero. Vení. Vení, toma. Mira. Tomá, Tiki. Tiki. Vení, papá. Bravo, Tiki. Iba ganando. No te escuché, perdón. No te escuché. Iba a ganar listas y se puso a jugar, le gustó, le gustó eso, me encanta, gracias, mi vida, bueno, entonces ganó Tiziana, y ahora viene, Thiago, 10 meses, ¿dónde está Thiago? Venga, Thiago, toma, teneme esto, mi amor, Thiago, ah sí, porque estos son los premios, Thiago, de 10 meses, viene con mamá y papá, y Pedro, 13 meses, también con mamá, no, con mamá y tía, ¿con mamá y tía sos mamá y tía? Ok, pónganlos, se los llevan allá, Thiago y a Pedro, son 10 meses, 13 meses, bastante parecido, ¿ese es el juguete preferido? Llevo el juguete, le vas a poner así bien, se llevó el juguete, a ver, yo les digo, póngalos en posición, así como aquí lo tiene él, a la una, a la dos, a la tres, a ver, ¡QuéĄ! ¡Mie ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Mirá que este, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dale, tiago! ¡Ahí! ¡Tiago, vení con papá! ¡Vení con papá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ganó Pedro! ¡Ganó Pedro! ¡Ganó! ¡Tiago! ¡Este es Tiago! ¡Este es Pedro! ¡Ganó! ¡Mi amor! MUY BIEN. BUENO, TODOS ESTUVIERON BIEN. GRACIAS. AHORA, ¿CÓMO SIGUE? GRACIAS. VAMOS A LA CUARTA CARRERA, SU. AH, LA CUARTA. SÍ. LA CUARTA, BENJAMÍN. AHÍ VIENE GATEANDO YA. YA VIENE GATEANDO. EN LA CASA LO TUVIERON GATEANDO TODA LA SEMANA, SEGURO. ESTÁ PREPARADO. MI AMOR, BUENO. VIENE BENJAMÍN DE 15 MESES CON MAMÁ Y TÍA TAMBIÉN. CON MAMÁ Y TÍA. HOLA, HOLA. BIENVENIDAS, ¿CÓMO LES VA? YAN, MAMÁ Y PAPÁ. ¿OK? LOS LLEVAMOS A LA SALIDA. LE PONE EL PAPÁ. VOS ES EL PAPÁ DE IAN. QUÉ TESORO. ¿QUÉ TESORO? ¿QUÉ TESORO? VOS POR ACÁ. 21, MI AMOR. PARECÍA 16. ES JOVENCÍSIMO. ES JOVENCÍSIMO. BUENO. ENTONCES, CUANDO YO LES DIGA YA LO PONEN EN POSICIÓN. A LA UNA. A LA DOS. A LA TRES. VAMOS. DALE BENJAMÍN. VENJA. 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 DALE, DALE. MIRÁ. MIRÁ. MIRÁ, DALE, DALE, DALE. DALE, DALE. DALE, DALE. DALE, DALE. VENJA, DALE. QUÉ MANO QUE ES. MI AMOR. ESTÁ LA HA GANADO BENJAMÍN. BENJAMÍN QUE VENÍA CON TÍA Y MAMÁ. NO, TÍA Y MAMÁ. QUE DIVINO. ES EL ÚNICO QUE TIENE. EL CHIQUITO ES EL ÚNICO. MI AMOR. POR ACÁ, POR ACÁ, POR ACÁ. BUENO. ENTONCES, AHORA ¿CÓMO ES? SEGUNDA RONDA. LOS GANADORES. AH, LOS GANADORES COMPITEN AHORA. AH, OK. ENTONCES, AGUSTÍN Y MELANY. SÍ. SÍ, SÍ. PERO... AHÍ ESTÁ. ESOS CASI EMPATAN, EH. ESOS CASI EMPATAN. BUENO. ENTONCES MELANY VIENE CON QUIÉN? CON MAMÁ Y PAPÁ. MUY BIEN. LA PODEMOS LLEGAR PARA ALLÁ. BIENVENIDOS. GRACIAS. FALTA UNO. ESO ES MELANY, SÍ. AH, Y AGUSTÍN ENTONCES VIENE CON MAMÁ. ESTÁ BIEN AHÍ. Y PAPÁ O NO? MAMÁ Y PAPÁ. LA ABUELA. AH, MAMÁ Y TU ABUELA. SABÉS QUE CON LAS LUCE ESTAS NO SE VE NADA. BUENO. A LA UNA. A LAS DOS. A LAS TRES. VAMOS. 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 TAPÓ, VAMOS. A MENERAL. VAMOS. vous. VENENDITAD. SE QUEDO. SE CANZÓ. ME AMOR. QUIERE TODO VIere DE LA CASA TRANSPARENTE. ¿VISTEM." BUENO, ENTONCES GANÓ MELANY CUTOS. Y ESTA ROD». LA HA GANADO MELANY. witnessed. idols. ounty. TIADO Y BENJAMÍN, LOS QUE HABÍAN GANADO LA SEGUNDA, D June LO CONDア. ¿DÓkokесь despигрada? ήτανme de tenerlos cerca así que no nos manden al camarín, siempre. Claro, ¿dónde están Tiago y Benjamín? Bueno, Tiago y Benjamín. ¿Dónde están? Acá está. Es la segunda semifinal esta. Esta es la segunda semifinal. Así es. No sé, yo no entiendo, así que me van diciendo ustedes. Entonces, ay, mi amor, Tiago y Benjamín, a la una, a las dos, a las tres. Dale, vengan, dale. Dale, dale, Tomás, Tomás. Dale, venja, dale, dale, dale. ¡Dale, Benjamín! ¡Dale, Benjamín! ¡Dale, Benjamín! ¡Dale, Benjamín! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Muy bien! ¡Ganó Tiago! ¡Benzamer! ¡A Benjamín! ¡Ay, Dios mío! Lo que me va a pasar, yo juraba que vos le decías, venís, Tiago, venís, Tiago. ¿Qué le decías que yo entendí, Tiago? ¡Venja, venja, venja! ¡Ah, bueno! ¡Felicitaciones! Igual son divinos, divinos. Bueno, ¿ahora cómo sigue, chicos? Se viene la gran final. ¿Esta es la gran final? La gran final es entre Melanie y Tiago. ¿Y Benjamín? ¿Es por tiempo? ¿Benjamín se queda? ¿Benjamín se queda? Ah, por llegada. Ahora la agarra cansada aquella, mi amor. ¡Vamos! ¡Ay, está cansada! ¿Está cansada? ¡Ay, mi amor! Porque son dos tiempos rondas. ¿Otra vez? No te digo más. Vamos a ver. ¡Tiago! ¿Vos me dijiste que pensaba? Benjamín. Mirá lo que me dieron, mirá. No soy yo, Tiago. Es verdad. Melanie y Benjamín. Bueno, a la una, a la dos, a las tres. Melanie, Melanie, vamos. Dale, Melanie, dale, dale. Tomá, mirá. Vamos, toma, dale. Melani, dale, dale. Corre, corre, ven. Dale, dale, dale. Ven, dale, dale. Ven, dale, ven. Dale, no, Melanie, toma, 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 vení. Vení. Dale, dale, vení, vamos, vamos. Ay, feliz. Muy bien. Benjamín ha sido el campeón de esta noche. Bien. Bien, Benjamín ganó. Ay, qué lindo. Mirá, mirá. Ah, no, no, está. Aquí tiene una pantalla. ¿Qué es el juguete de fondo? ¿Qué es la tía? La tía. ¿Qué es la tía que me volvieron a poner? ¿Para qué primer premio? Bueno, entonces todos los premios. Sí. Sí, ahora vamos. Los premios que ya dijimos son para ustedes, ¿no? Sí. Sí. Sí.